Buenas familia, son las 4 y cuarto de la mañana, estoy aquí con Kiwi y no digo nada, pero tengo a los niños montados en el coche, Vera me está esperando en París y nos vamos a Dindeyland, así que el reencuentro con ella ahí en París va a ser precioso y los niños, vamos, van a flipar, nos vamos a Dindeyland, Kiwi, no vas a Dindeyland, bueno, tú no vienes, lo siento. Bueno, esto es para mamá, venga, a ver. Bruno lleva la tarjetita, enséñásela a Bruno. ¿Séñásela a Bruno? Mira. Mi niño está por tu sueño, que es que se acaba de despertar y está un poco como confuso, pero nada, ya hemos hecho el check-in, ya hemos entregado la maleta y ya vamos a pasar control y ya no subimos nada bien, así que, veros, nos vemos. Bueno, un ratito. ¿Me empieza? Sí. ¿Irlusionada? Sí. Es que vas a conocer a Mickey Mouse, ¿eh? Y a Bella. Y a Cenicienta. Eh, a Bayana. A lo mejor. Tiene que estar allí, ¿eh? Porque... ¿Cuál es tu favorita? Bayana y Bella. Bueno, la vamos a conocer. Bruno, ¿vas a conocer a Cidermann? Sí. ¿A Gray y Hulk? ¿Y a Hulk? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Qué bonito y cómo ilusiona, ¿eh? No sé. Yo... Yo supongo que a todos los juegos me pasa igual, pero llevar a Disney es como el momento, ¿no? Y además es su primera vez y ojalá lo recuerden. Bruno es muy pequeño, Bella seguramente sí lo recuerden. Pero ojalá Bruno también. Porque es pequeñito, pero a lo mejor yo que sé, que tiene un flash o algo que hace que no lo olvide. Porque me ilusionó mucho esta primera vez. Bruno, ¿qué te ha hecho, Bruno? ¿Qué te ha hecho, Bruno? Vaya. Te ha pegado un pellizco. ¿Qué te ha hecho, Bruno? ¿Qué te ha hecho, Bruno? ¿Qué te ha hecho, Bruno? Yo he hecho de menos a mamá, papi. Bueno, pues ahora vamos a verla. ¡Bien! Esta va a ser en el avión. Así. En el avioncito. Mone, ¿qué tal? ¿Tú primera vez en París? Mone, ¿qué sabes de tiro en practice? ¡Vamos! Muy bien, ¿y qué más? Gracias, comisadita. ¡Vamos! ¡Mercí! ¡Oh, oh, oh! ¡Chicos! Han salido corriendo en cuanto te han visto. No ha dado tiempo correr. ¡Oh, mamá! ¡Estamos en Disney! ¡Estamos en Disney! ¡Qué ilusión! Mami, yo puedo correr. ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal en el transfer? ¿Te cedo los coquetes? ¡Sí, coquetes! ¡Mamía! ¡Qué bonito, papá! ¡Hala, lo que te ha comprado, papá! ¡Qué bonito! ¡Mamá, mira mi teléfono! ¡Me encanta! Vamos para vosotros. Vamos, vente, dame la mano. Vamos. Venga. Tengo que entrar por aquí. Toca, toca, toca. Toca Bruno, corre. Muy bien, Gala. ¡Mamá! 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 ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Mamá! ¡Son las neveras! ¡Es todo de ranapuí, eh! ¡Qué bonito! Podéis, podéis comer un poco si quisís. A ver, probalo Bruno, ¿cuál te gusta? Un poco de... ¿Cuál te gusta Tigala? ¿Cuál te gusta Tigala? ¿Tienes un pastel? Tócalo, tócalo. No se atreve, no se atreve. Y te dan super... ¿Cómo se dice? Superpoderes. ¡Está congelando! ¡Está duro, tocando! ¡Está duro! ¡Es de mentira! Y tal vez, tal vez, hay una... ¿Cómo se dice? Una... Una salida secreta. Hay una puerta secreta. Una puerta secreta. Si podéis encontrarla, tal vez podéis encontrarla. Una puerta secreta. Superhéroe. Venga, vamos. Por ahí tú crees. Empujad, empujad. Sí, sí, sí. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Oh, está ahí! ¡Qué pasada! ¡It's you! ¡Buena suerte! ¡Thank you! ¡Wow! ¡Wow! Hang on, getting a call. Start here. The spiderbots are loose, again. Like how many? That's a lot. I'm on my way. You know, you give somebody a super high-tech spider shoot, and all I want to do is go out and play with it. Ya estamos customizados. Mira de la que ha elegido Gala. Esa ha elegido ella. ¿Por qué te la has quitado, cariño? ¿Qué te ha pasado? Porque me la iba a poner otra vez porque me salió mal. A ver. A ver si... Es que esta es complicada porque tiene velo y todo, coquetes. ¡Wow! ¡Wow! Y por aquí mi superhéroe. ¿Qué ha cogido? ¿Qué ha cogido, Bruno? Black Panther. Black Panther. Muy popa. A ver. ¿Esto qué es, Bruno? La garra. Ha salido volando la garra. ¡Toma, Bruno! ¡Wow! ¡Qué chus! ¡Mira qué fuerte, mira! ¡Me encanta, Bruno! ¡Venga, vamos al parque! Que todavía no hemos llegado. ¡Venga, que no hemos llegado! Mira, Gala, mira, Gala. Coquete, ya estamos aquí en la entrada y Bruno ha caído. Porque hoy ha tenido madrugón, el pobre mío se que ha caído ya. Y estamos justo en la entrada. Y vamos a ver el ejemplo de mi niño. A ver, Tomaján. Mira, mira, mira. A ver. Todavía no, todavía no. Mira, ya está. Mira, mira, tengo razón. Te imagines bastante la misma. Lijteras delante es grande. Mira, mira, mira la misma. Ella es madre. Esta madre programada. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, mira , mira. Everочка, mira. Mira, 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 mira o. Bueno, os estoy grabando Reels para Instagram, os hemos grabado la reacción de Gala al ver el castillo, la de Bruno todavía no porque la he pillado justo dormido, pero bueno, luego la grabaremos. Y nos hemos montado ya en Peter Pan y en Blancanieves. ¡Súper chulo! ¿Te ha gustado Gala, Blancanieves o Peter Pan? Blancanieves. ¿Y tú qué te ha gustado más, Bruno, Blancanieves o Peter Pan? Peter Pan. Peter Pan, cada uno una casa. Ha estado chulísimo. ¿Y cuál te ha gustado más? A mí me ha gustado Peter Pan. ¿Peter Pan? Ahí te ha ido a Peter Pan. Va volando, va volando. ¿Peter Pan? Bueno, pero Blancanieves también mola, Blancanieves, un poco terrorífica. Sí, pero es que es muy rápida, ¿eh? Pero es que es muy rápida, es verdad. Ay, pum, 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 y digo, Dios mío, casi le falta derrapar las colas, ¿eh? ¡Pah! Sí, 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 sí. Y ahora estamos haciendo cola porque se quieren pintar las caras. ¿A que te quieres pintar la cara? Oye, yo quiero una chuche. ¿Quién me da una chuche? Es para todos, ¿eh? ¿Me da una patita de araña? Es para todos. Yo quiero una chuche. ¿Me da una patita de araña? No. ¿Sabéis que las arañas son las chuches favoritas de mamá? Y las mías. Bueno, Gala y Bruno se van a maquillar en un ratito de cera y cuesta 15 euros cada uno. Hay un cartelito en el que podéis escoger el que más os guste y no se cambia, ¿vale? De coquetes porque Bruno quería de Spiderman pero no era posible. Dicen que el Spiderman se hace en la otra zona, en estudio. Así que os lo digo por si os interesa. Exacto. ¿Vale? Pero está muy contento. Se va a maquillar Bruno de pirata y Gala de un maquillaje que hay de florecitas súper gracioso. Mira a mi pirata, el capitán Bruno. Vaya bigote, ¿eh? Jau, jau, jau. Una botella de ron. Está chiquísimo, Bruno. Me encanta, choca, choca. Me encanta, era un pirata. ¿Cómo te brillan los labios, madre mía? Qué guay. Coquetes, vamos a entrar a la zona de Aladín. Me encanta Aladín. Una de mis partes favoritas, bueno a ver, es mi peli favorita, no es mi parte favorita del parque, bueno no me acuerdo la verdad, mi parte favorita del parque es esta, como todo el mundo. Yo quería el amarillo. Bueno, ahora te lo da, puedes empezar por otro color. ¿Qué? 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 ¡Hala! Son bolis, no son rotos. Pensábamos que eran rotos de colores. Bueno. Kawaii, son preciosos, son unos bolis súper bonitos. Y Jade ha ido allí a coger comidita. Mira coquetes, ¿qué patatas de Mickey? ¡Qué chuli! ¿Cómo está eso? ¡Madre mía! ¡Está guapo, eh! ¡Tienes barba! ¡Tienes bigote y barba! ¿Aquí? Este es barba. Bueno coquetes, después de todo el día dándolo todo en el parque, mirad, estamos en una cena. Porque no sé si os lo he dicho, pero hemos venido invitados por Disney. Porque es la premiere de Marvel, los superhéroes de Marvel. Súper guay. Y es todo tipo buffet. Tiene un pintón brutal. Bruno ya ha caído. Otra vez no podía más, el pobrecito mío. Él no ha llegado al momento, al momento de la cabalgata de los fuegos artificiales. ¡Mira familia! Vamos a ver el show mítico de Disney, los fuegos artificiales. Estamos intentando que Gala no se duerma. Bruno cayó antes de la cena. Y mirad, estamos aquí en esta zona, en la plaza central. Que creo que se ve súper, va a ser súper bien coquete. ¡Qué emoción! Estoy intentando verlo. Venga Gala, tú puedes. Lo vamos a conseguir. ¡Gala! 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 ¡Buenos días, coquetes! Hola, familia, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? En Disney... ¡Buenos días! Mira el piloto rojo que hay ahí. ¿Lo veo o no? ¿Ahora qué hacemos? Por cierto, mira que chuli la cabiseta de Bruna. Es de Disney Primark. ¡Qué chuli, ¿verdad? Joder, coquetes, que espero tener la batería de repuesto. Mira. ¡Qué bueno! ¡Qué chuli, gala! Oye, y Javi, una duda. ¿Has traído más batería? Eh, sí. ¿En serio? Sí. Está todo controlado. ¡Qué chulo, ¿eh? ¡Qué chulo, ¿eh? Una pasada, ¿eh? Sí. ¡Mira, gala! ¡Mira, gala! ¡Dale con el martillo papá en la cabeza! ¡Así, sí! ¡Es así! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Chulísimo! Sí, sí, sí. Bueno, segundo día de parque. Vamos a ir primero a la zona de Fantasyland y todo eso que tuvimos ayer. Pero a algunas tiendas y vamos a ver algún personaje. Creo que o a Miki o a una princesa. No estamos seguros. Así que a ver qué tal. Yo tengo muchas ganas de comprarle a gala un vestido de Bella, que llevamos un montón de tiempo pidiéndomelo. Y yo diciéndole, espérate y cuando vayamos a Disney lo cogemos en Disney. Ayer no lo pudimos coger porque yo no lo vi. Yo pensaba que todo esto iba a estar plagado de ropa de princesa y no. Así que a ver si hoy lo veo ahí en Fantasyland porque allí en Disney Village. Y en Disney Studios no venden en las tiendas vestidos de princesa. Así que de superhéroes un montón. Lo que pasa es que a Bruno le estaban todos grandes. Así que, bueno, se está costando el tema de los disfraces pero lo conseguiré. Lo contaremos. Vamos a entrar al pabellón de princesas. ¿Se va a filmar gala? ¡Qué chile! ¡Gala, gala! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! Bruno, corre! Bruno, ponte en el ladito! Mira! Mira la cámara! Dile Mickey high five! Dile thank you! Thank you Mickey! Mickey! Ha estado super guay con Mickey! Ha estado precioso! ¿Qué te ha parecido? Ha estado muy bonito! Ha estado super guay! Estoy súper emocionado con Mickey! Sí! ¿Qué te ha parecido Mickey? Bruno, ¿qué te ha parecido Mickey? Sí! Bien! Ha sido muy guay Mickey! Ha estado una pasada! Las princesas también, pero si tenéis que elegir... Mickey! Mickey impresiona más! Sí! Es que es Mickey! Sí! Sí, dime! Papa's Felicity! Sí! Sí! Sí, sí! 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 Mami, mira un cohete de guía! Sí! ¡Qué guay! El cohete de guía! ¡Hola! Veamos 4 por 4 Ok, vamos, vamos, vamos. Los 4 primeros Pasión de 4 primero ¡Los 4 primero! ¡Hola! 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 ¡Hola Spiderman! ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Corre ahora! ¿Todo bien? ¡No va tú! ¿Qué pasa, chicos? Ven para aquí conmigo. ¡¿Qué tal?! ¡Mira la camiseta! ¡Marconita! ¡Con todos los vengadores! ¡El mejor de todos! ¿Qué pasa? ¡Alto Spiderman! ¿Qué tal? ¿Ven? ¡No! ¡El Spiderman es su favorito! ¿Qué es esto? ¡Los vengadores! ¡Case de América! ¡Qué guay! ¿Qué? ¿Tanquitos a la campanita? ¿Otra vez un pedo? ¿Qué tal el pedo? ¿Qué tal el mejor? ¡Para él es mejor! ¡Venga, toma! ¿Así tú te has miedo de las arañas? ¿Sí? ¡No! ¡Toma! ¡Toma! Bruno, dime gracias! ¡Venga, todos! ¡Vamos! ¡Otra, otra! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Centemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, saludos! Hola, ¿y tú? Mi nombre de abla Ándale. Bienvenidos a ti! Sí, qualeります es los favoritos? Mi meal, el maíz! ¡Muchas gracias! Ok, ahí vamos, damos gracias con quien estoy aquí en Disney, y conmigo, y con ella, bueno es nuestro segundo día, es nuestro segundo día, hemos estado a tope en todas las estaciones ¿verdad? Entre los espectáculos, los superhéroes. Y le estaba confesando que yo quería grabar vlogs, pero me ha dado a todos los madres. No le iba a contar, no le iba a contar, ya lo he empezado, lo he empezado, lo puedes continuar, todavía queda tiempo, queda toda la tarde de hoy, la flor, hasta la mañana, decirle que lo haga. Empiezo otra vez con los vlogs. Venga. Bueno, pero ya perdería un día entero, dos días, ayer y hoy. No, yo fue medio, yo iba a llevar otro medio. Me dejó la cámara, bueno, sigo poniendo esposa. Poquete, de verdad, no me creo que me acaba de pasar, me pasan unas cosas que no son medio normales. He ido al baño, a retocarme, porque nos están haciendo fotos, y claro, nos están haciendo fotos desde Disney, y yo llevo sin retocarme desde esta mañana, tengo que tener una cara, y estoy super cansada, se me han olvidado las gotas de los ojos en la habitación, tengo los ojos secos, total. Que digo, voy a ir al baño un segundo y me retoco. Vale, pues voy, no había encimeras por ningún lado, solo un lavabo muy grande, muy minimalista, y un montón de grifos, que yo no he caído, que eran de los que me ponen la mano y echan agua, ¿vale? Pues tal como he apoyado el bolso, he hecho así y ha hecho el grifo. Y tengo el bolso, ahora mismo, con una piscina aquí dentro. De verdad, de verdad, oquete. Mirad, para que veáis que nos engaño. ¡Ah! ¡Ay, las entradas! ¡Ay, Dios mío! Espero que no se hayan roto. Mirad, todo esto es un papadito, pero por el bolsillo grande más todavía. ¡Vámonos, vamos! ¡Mira, Bruno, qué guapo! Con sus gafas. ¿Hace buen día? Sí. Mira, Bruno, mírate aquí. ¿Cómo estás de guapo? Bien. Con sus gafas. Con sus gafillas de sol. ¿Cómo va con sus gafas? ¡Qué gracioso, Virginia! Que es muy guapo. Pues nada, último día ya aquí. Ya esta tarde nos vamos y queremos aprovechar a tope, vamos todo el grupo ahora mismo al parque, para comprar el vestido de princesa de gala, que lleva desde que hemos llegado pidiéndolo. Y no nos hemos tenido tiempo, no hemos tenido tiempo. Así que hoy, ya sí que sí, vamos a que se lo ponga aunque sea un ratito en el parque. Luego... ¡Sí lo sé! ¡Estoy mirándome de risa viendo algo! ¡Está muy gracioso! Están súper chulas, son de Primar, por cierto, Coquete, por si os interesa. Y... bueno, nos la han regalado. Nos la han dejado en la habitación un montón de cositas de Primar porque han hecho una colaboración con Marvel y tienen un mogollón de cosas muy chulas. Bueno, lo que os decía, Coquetes, os estoy dejando también un montón de recomendaciones en mi cuenta de la familia. Os voy a dejar una carpeta de destacados con un montón de cosas. Yo que sé, show que no os podéis perder, el italiano que me encantó ayer, que comimos en papiano, que se come súper bien también. Si venís tenéis que ir... Un montón de cositas por allí, porque no me da la vida. Y nada, vamos a pasar al control y al parque. Voy a comprar un vestido de Bella la Bestia. Y hay que pasar detrás del castillo. Y ahí detrás habrá una tienda que estará a mí vestida amarilla de Bella la Bestia. Y ahí me encantará. Adiós, chao, chao. Impresionante. Bueno, Gala, es que me encanta tu personalidad, hija. A mí me encanta Cruella. Me encanta Cruella. Y se parece a Kiwi. Es que Gala, el de Bella estaba agotado y entre todos los de Princesa que había, que había un montón, ha elegido Cruella. Cruella débil. Porque lleva como un arito para que se quede abierto. Claro. Pues está precioso, Dios, Gala. Me encanta, cariño. Qué guapa vas. Es guapísima. Todo rojo, cindorado. Bueno, ¿qué tal? Son las 11 y media de la noche. Acabamos de llegar a Málaga. Bien, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Y nos lo hemos pasado a pipa, pero estamos reventados, la verdad. Han sido unos días súper intensos. Yo desde el miércoles, que creo que no lo he contado por aquí, pero he estado en la Fashion Week. Bueno, más que en la Fashion Week, esta es otra. La Fashion Week creo que empieza en septiembre. Esto es la semana de la alta costura de París. Imaginaos, flipad. Una pasada. Una pasada. Y encima estaba el desfile de Elisa. Locura. Pero bueno. Y esos días, más lo de Disney, que nos lo hemos pasado pipa, pero estamos súper cansados. Mañana, hoy es domingo, mañana a luna os quiero subir un Reels con la primera parte de recomendaciones indispensables que tenéis que hacer en Disney y si vais con Peque. No. Muchas cosas chulis. Y no sé lo que os habré grabado, Coquete. Pues como decía Grace, es que es muy difícil entre Instagram, la cámara, pa' acá y pa' allá. París en el carro. París en el carro. Y que va, Galas, está dormida, Bruno. La Tota está dormida. Yo te voy a timbra. Con las 12, Marbe. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Más equipados. Pues nada, Coquete, es que os queremos muchísimo. Vale. Sí, que os queremos un montón. ¡Que os mandamos! ¡Ciéntame, mire, mire! ¡Ciéntame, mire, mire! ¡Adiós! ¡Chao y todo!